Muy buenas tardes, señor consejero, señor Ortega, señor vicepresidente de la Junta de Galicia, el señor Alfonso Rueda, el señor director general de Patrimonio, señor delegado, demás cargos y representaciones de la Junta de Castilla y León, por no enumerarlos a todos que estáis aquí, también hay una representación de la Nación a través de su Parlamento Nacional, procuradores, están también presentes asociaciones tan fundamentales, nuestro presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, también Tesarria y otra representación, juntas vecinales, compañeros de corporación, si alguien queda sin mencionar, me disculpan, bienvenidos todos, un gran afecto de la ciudad de Astorga para todos ustedes. Indudablemente creo que para cualquier corporación, para cualquier ciudad, para cualquier alcalde, el que tengan en el detalle el de elegir su ciudad, su población, para situar, para colocar un mojón un hito tan significante que queda ahí como testimonio histórico, pero también presente, pues es algo digno de agradecer y que yo hago gustoso a los dos representantes de las comunidades autónomas. Por otra parte, decir que todos los pueblos, ciudades del camino son igualmente relevantes, pues quizá Astorga, pues dentro de ese marco que es de hermandad, de religiosidad, de arte, de cultura, que es el camino, pues tiene un lugar, desde luego, ocupa un lugar importante. Nosotros ahora aquí, por ejemplo, donde estamos, aquí mismo, donde está el albergue, aquí hubo dos hospitales ya de peregrinos en el siglo XI, San Feliz y San Esteban, y este edificio, que es heredero, que tiene todavía en parte la estructura del antiguo hospital de las Cinco Llagas, surgió por la unión de cinco cofradías en 1760. Se levantó el edificio, bueno, después la peripecia de la Guerra de Independencia, el fuego posterior, pero bueno, pues estamos solo en una entrada del camino francés esencial, el camino de Santiago. Teníamos 24 hospitales, 24 hospitales constatados, no inventados, es decir, con las cofradías y con su documentación, porque en el camino sabemos que, bueno, hay muchos caminos, pero hay caminos que tienen, diríamos, su acervo y su patrimonio. Bien, de esos 24 hospitales, siete están en la ruta plenamente de la ciudad del camino francés, cinco están en la calzada de la plata y el resto, diríamos, pues sirven para los dos. Y hay otros, pues, que constan, pero no sabemos exactamente dónde están. Con Burgos es la ciudad que cuenta con una historia de hospedaje, pues es fundamental, ¿no?, esencial en el camino. Bueno, ¿qué los hizo posible? Es decir, este camino de peregrinación que nos vincula con Europa o este calzado de la plata de Mérida Astorga, ¿qué hizo posible estas arterias? Pues lo hicieron posible dos vías romanas, es decir, no existiría el camino de Santiago francés sin la vía de Astúrica a Burdeos, de Astúrica a Burdigalia, y no existiría la peregrinación del sur y todo el flujo a partir de las navas de Tolosa sin la calzada de la plata, es decir, sin la calzada de Astorga a Mérida. Es decir, que estamos orgullosos de poder albergar este mojón que representa tanto para nosotros, para que entran los peregrinos y deseamos, pues, responder con la hospitalidad, con nuestro presidente de la asociación, fundamentalmente con representantes de nuestra iglesia aquí presentes, el señor Deán, el director del Museo de los Caminos, responder a este reto que nos dejan de ser imagen de hermandad, de fraternidad y de espiritualidad en el camino o los caminos de Santiago. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos, autoridades, director general, delegado, procuradores, senadores, además es algo realmente reconfortante estar hoy todos aquí bajo el paraguas de Santiago, hablando de fraternidad ahora que vamos a empezar el curso político, estábamos comentando antes, así que es muy bonito, de verdad, estar en actos como estos, todos celebrando algo tan importante en este caso como es el camino de Santiago, Deán, tenemos también el vicepresidente de la Diputación, representantes de los caminos de Santiago, vecinos, amigos, todos. En primer lugar, quiero agradecer a Alfonso Rueda, vicepresidente de la Junta de Galicia, este regalo tan significativo que nos habéis hecho a Castilla y León y a la ciudad de Astorga, y tu presencia en este acto, así como a Juan José, alcalde de Astorga. También quiero felicitarte por la colocación en vuestra ciudad de este símbolo del camino y agradecerte la carulosa y la cariñosa acogida que nos habéis prestado. No es casualidad la elección de Astorga para la colocación de este símbolo del camino de Santiago, pues en esta ciudad y, más concretamente, también en esta plaza de San Francisco, convergen dos de las grandes rutas turísticas por excelencia, la Vía de la Plata y la Ruta Jacobea. Este acto no es una muestra más, o es, perdón, una muestra más del trabajo y cooperación institucional entre territorios hermanos, concretamente entre Galicia y Castilla y León, y es también un ejemplo del espíritu que durante siglos ha inspirado el camino de Santiago. Comunicación, concordia, acogida y superación. Esta ruta milenaria, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO e Itinerario Cultural Europeo, que nos une a Galicia y a Castilla y León, es uno de los principales recursos turísticos para nuestras comunidades autónomas y, sin duda, uno de los emblemas más universales y por los que somos más reconocidos a nivel mundial. El camino de Santiago se ha convertido en mucho más que una ruta de peregrinación a la tumba del apóstol. La ruta jacobea es un importante recurso patrimonial, turístico, deportivo para algunos también, gastronómico, pero, sobre todo, es una experiencia inolvidable que los peregrinos recordarán toda su vida. Las motivaciones por las que se realiza el Camino de Santiago son tan diversas y variadas y, a la vez, tan privadas y universales que hacen de esta ruta un símbolo universal. En primer lugar, por supuesto, religiosas, pero también hay motivaciones de superación personal, de deporte, de aventura, de aprendizaje, de cultura. En primer lugar, Castilla y León cuenta con 15 caminos a Santiago, 15 rutas que atraviesan nuestro territorio de norte a sur, de este a oeste y que permiten descubrir a cada paso infinidad de recursos monumentales como iglesias milenarias, monasterios, ermitas, catedrales, pero también espacios naturales de enorme belleza y una variadísima gastronomía que conjuga a la perfección con nuestros magníficos vinos. 15 caminos que nos conducen a una misma meta y que, en su recorrido, permiten disfrutar de un enorme y multicolor abanico de posibilidades. En el marco del Consejo Jacobeo, Galicia, Castilla y León y el resto de comunidades autónomas del Camino, estamos realizando acciones conjuntas de promoción del Camino de Santiago. Igualmente, desde la Consejería, estamos programando para este año una gran variedad de actividades en todo nuestro territorio cuyo objetivo es dar a conocer y poner en valor los caminos de Santiago por Castilla y León. Estas actividades están destinadas tanto a los peregrinos como a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades y quieren mostrar, a través de publicaciones, exposiciones, espectáculos de música, teatro, danza, la riqueza monumental, patrimonial, gastronómica y natural del camino, poniendo de relieve la importancia cultural y turística de esta ruta a lo largo de los siglos. Por todo ello, desde esta ciudad histórica, que es cruce de caminos y que cuenta con un sobresaliente patrimonio monumental, os invito a recorrer esta ruta jacobea y a vivir una experiencia inolvidable. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias en primer lugar. Aprovecho para empezar saludándolo a Javier, al consejero, la deferencia de dejarme cerrar este acto en tu tierra. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, también al alcalde de Astorga, a nuestro anfitrión y a todos los que nos estáis acompañando aquí, representantes municipales, provinciales, gobierno autonómico, el Parlamento Autonómico, procuradores parlamentarios nacionales y, bueno, el resto de autoridades y representaciones que estéis aquí. Un saludo para todo el mundo. Y, si me permitís, un saludo muy especial para los que han venido acompañando a esta pequeña delegación gallega, tanto los miembros de las, lo digo yo siempre, las asociaciones de amigos o defensores o, al final, dinamizadores de los caminos de Santiago, sin los cuales las administraciones poco podríamos hacer. Un saludo muy especial a los que han venido hoy aquí, y, por supuesto, al alcalde de Sarria, que es el presidente de la Mancomunidad de Consellos del Camino Francés en Galicia. Y, en general, a todos los que estáis aquí, de alguna manera, porque percibís la importancia que el camino o los caminos de Santiago, efectivamente, después de Galicia, que tiene la enorme suerte, como tenemos a Santiago de Compostela, exactamente a 257 kilómetros. Ahí ya queda claro para siempre. Todos los caminos que llevan a Santiago atraviesan Galicia, pero, después de Galicia, efectivamente, Castilla y León es la comunidad que más caminos tiene la suerte de tener también, y con una comunidad con mucha identidad propia, igual que Galicia, que vive el camino de una forma muy intensa. Por lo tanto, yo creo que, en esta decisión de ir colocando molteiras en los sitios más representativos, estos mojones, creo que procedía absolutamente, el otro día tuvimos ocasión de colocar uno al presidente Frijoz, los presidentes de Cantabria de Asturias en Liébana. Desde luego, este camino, que sin ninguna duda, yo ahora hablaré mínimamente de los datos que vamos recogiendo de este año de Renacer del Camino, del Camino Francés. También los otros caminos son muy importantes, procuramos cuidarlos, pero, sin duda, el Camino Francés tiene muchísima relevancia y creo que venir aquí a poner hoy esta molteira tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué queremos significar con todo esto? Pues, lo que creo que ya estamos haciendo entre todas las instituciones y entre, al final, todos los que viven o vivimos el camino. Que esto hay que cuidarlo, que esto es algo vivo, que es mucho más que mucha gente, cada vez más que recorre diferentes rutas, es todo lo que lo envuelve, el sentido, por supuesto, religioso, que fue el origen y probablemente lo que mantenga y permita que crezca el camino, pero todo lo demás que hay alrededor y que ha dejado huella a lo largo de los siglos, desde el punto de vista patrimonial, cultural, artístico, pero hay ejemplos de sobra. Y lo sigue habiendo y mucho más tiene que haber. Y todo lo que se haga alrededor del hecho de la peregrinación, de simplemente el desplazamiento de personas en etapas hasta llegar a Santiago, eso va a conseguir que esto no haga más que crecer. Teníamos muchísimas esperanzas en el año 19, cuando habíamos llegado a un número de peregrinos enorme. La única estadística oficial al final es la gente que llega a la oficina de atención al peregrino, pero sabemos que hay otros muchos peregrinos que se pueden sumar a esa cifra oficial, pero por coger esa habíamos llegado a más de 300.000. En el año 2019, el año 2020, creo que no se puede tomar como referencia ni en esto ni en casi nada para tener datos mínimamente fiables, pero en este año 2021, donde empezamos con 60 peregrinos en el mes de enero, 14 en el mes de febrero y 116 en el mes de marzo, hemos cerrado el mes de agosto con casi 44.000. Y nos queda un, creo que un magnífico mes de septiembre, tres meses todavía, el año 2021 y un año 2022 que todos esperamos que sea magnífico, porque desde luego es la precisión que nosotros tenemos y seguro que, Javier, alcalde, aquí la tenéis también, los peregrinos que están haciendo los caminos son fundamentalmente, y eso nos alegra muchísimo peregrinos nacionales, muchos de los cuales han descubierto el camino por primera vez. Hay muchísima gente que repite, eso lo sabemos todos, pero hay muchísima gente que por primera vez ha visto esta experiencia y repetirá seguro. Nosotros decimos siempre en Galicia que el que en este año 2021 pensaba hacer el camino, lo ha hecho o lo va a hacer seguro. Y muchísima gente que pensaba hacer otras cosas ha decidido echarse a andar en el camino. Y los españoles hemos vuelto a descubrir o a volver a valorar, los que han hecho por primera vez se han maravillado con todo lo que significa hacer el camino de Santiago, una experiencia increíble que hay que hacer por una vez en la vida, eso es lo que dice todo el mundo que lo ha hecho por primera vez. Y yo, efectivamente, no hay otra forma de conocer el camino que haciéndolo. Cuantos más días se tenga y más etapas se pueden hacer y más hitos se pueden conocer, perfecto. Pero hay que hacer el camino para sentirte enganchado por toda esa magia y por todo lo que supone. Y que lo cuidemos entre todos y que nos demos cuenta de que es mucho más, como decía, que andar. Andar es también, o hacerlo en bicicleta o a caballo, como cada uno quiera, y las rutas marítimas, en fin, todo lo que va surgiendo y que te da la oportunidad de una vez que conoces una ruta, pues ahora voy a conocer otra, voy a dedicarle más días, me voy empapando de algo que te engancha muchísimo. Yo creo que eso, parte del trabajo, de estos símbolos son muy importantes también. El camino tiene muchísimo de simbolismo, de tradición y también de modernidad. Es una forma de dedicar el poco tiempo libre, cada vez menos tiempo libre que vamos teniendo, a algo que de verdad te llene. Por lo tanto, muchísimas gracias, porque toda la gente que llega a Santiago ha llegado porque antes ha pasado por muchísimos sitios y no es lo mismo que haya pasado por sitios que haya empatado también. Por lo tanto, llega con esa sed de tener más experiencias y de verse maravillado, que llegue, en fin, pensando por fin se ha acabado esto y estaba deseando llegar. Eso, con las encuestas que hacemos, nos dicen que no le pasa ni al 1%, creo que no hay ninguna otra experiencia con lo duro que es hacer el camino que tenga esos niveles de satisfacción. Eso se debe a todos los que estáis antes de la etapa final y, por lo tanto, yo solo lo quería agradecer en nombre de la Junta de Galicia en este año sacobeo, que es tan importante para nuestra comunidad, pero es igual de importante para todos. Vamos a aprovecharlo al máximo. Nos quedan todavía muchos meses. Ahora empezarán, yo creo, si las cosas van bien, a llegar también esos pederinos que echamos de menos, pederinos de mucho más lejos, que van a venir sin duda, y lo sabemos también, porque nos lo están diciendo las agencias que se dedican a organizar este tipo de viajes y la gente que está más en contacto día a día con quien planifica las rutas sacobeas y todo eso, pues, evidentemente, vamos a aprovecharlo. Creo que hemos tenido, iba a decir suerte, suerte también, porque la suerte acompaña a los que intentan trabajar. Este era un año muy complicado, lo está siendo todavía. Estamos aquí, tenéis aquí las mismas medidas que tenemos en Galicia, que se tienen muchísimos sitios y mucha prevención todavía, y mucho sentidiño, como decimos los gallegos, pero creo que una prueba fundamental y en la que nos jugamos mucho, que era mantener las garantías sanitarias en el camino, con todo lo que eso supone, que hubiera una sensación de que hacer el camino de Santiago es algo seguro, es una actividad probablemente mucho más segura. Todas tienen que ser seguras, pero el camino de Santiago, con lo que suponen miles y miles de personas, ha demostrado que lo ha sido a lo largo de todas las rutas durante este año y creo que eso nos va a dar muchísima fuerza para, a partir de ahora, toda esa gente que estaba pensando a ver qué pasaba con la gente que lo estaba haciendo, que se convence y venga. Por lo tanto, eso es un mérito colectivo y yo creo que dejar ese símbolo ahí para siempre se lo va a recordar a todo el mundo y le va a dar muchísimas ganas a quien no lo haya hecho de hacerlo y a quien lo haya hecho y pase por aquí de volver a hacerlo pasando otra vez por aquí, lo que merece la pena pasar muchas veces por Astorga o si no, por los otros muchos caminos que pasan por Castilla y León y que llegan a Galicia. Por lo tanto, muchísimas gracias y espero que nos veamos muchísimas veces más. Gracias. Pues nada, muchas gracias. El acto ha terminado. Daremos un paseo y hay una invitación después. Seguiremos fraternizando. Muchas gracias.